Ya no tengo nada Hoy esta calma te rompe el corazón Esta guerra yo he sido el perdedor Y se acabó muy dentro de este silencio Deberido y nudo como un acuerdo Del amor que tuve y de silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste dolor del silencio Que llega a cada estación mi cuerpo Como duele este silencio de amor Que difícil se ha vuelto Seguir respirando, sabiendo que ya no estás Si pudiera encontrar una razón Que me ayude a entender que no vas a volver Y esta vida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Que a mí pienso el dolor de este silencio Deberido y nudo como un acuerdo Del amor que tuve y de silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste dolor del silencio Que llega a cada estación mi cuerpo Como duele este silencio Como duele este silencio Y esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Que el intenso el dolor de este silencio Deberido y nudo como un acuerdo De amor que tuve y de silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste dolor del silencio Que llega a cada estación mi cuerpo Como duele este silencio Y esta rendimiento ¡Silencio! Silencio Tan grande, tan vacío y de apuerto Silencio Se llega a cada estación mi cuerpo Como duele este silencio